de putas y de veodos, a los rastros donde se juntan los débiles, al pueblo llano y a la gente sencilla. Nos perteneces a nosotros, a quienes contigo comprendimos que el sabor del auténtico no está en la banca, sino en un poema escrito a tiempo. Como yo poco más tengo que decir del libro, pues ahora voy a leer tres o cuatro y ya cerramos el acto. Este se titula Biografía numérica, está escrito en enero del 2011, mi madre murió en diciembre del 2010, mi hijo nacía en junio del 2011, entonces yo estaba ahí entre medias, entre la sombra y la luz, y escribí esto, como una especie de pequeña autobiografía, y luego con el tiempo, cuando salió el libro, pensé en actualizarlo, digo, y si lo cambio para enero de 2014, pero luego dije, bueno, no, es una bobada, porque entonces cada vez que lo lea voy a tener que ir reformándolo, entonces prefiero que este poema se quede fijado en ese momento que estaba entre dos, entre los momentos muy puntuales de mi vida. Dice así, Biografía numérica, enero de 2011. 1972, origen. Un hermano pequeño, una hermana pequeña, una operación de fimosis, un tío muerto en accidente de tráfico, dos uñas arrancadas por las puertas, un abuelo herido por arma de fuego, un padre severo, dos huidas de casa, tres veces cursado el segundo debut, dos divorcios en la familia, tres abuelos asesinados por el cáncer, seis novias, una carrera concluida, cinco o seis libros publicados y más de veinte antologías, dos operaciones de fístula anal, once domicilios distintos, un primo suicida y exitoso, perdonad, en su cometido, tres mil y pico artículos escritos, un tío fallecido de cáncer, dos mil novecientos libros en la biblioteca, tres o cuatro mascotas enterradas, cinco muelas extraídas, cuatro alergias, polen, polvo, penicilina, cefalosporina, una afección de la piel, la rosácea, cuatro dioptrías y media en cada ojo, que ahora son muchas más, mil y pico amigos en Facebook, una madre aniquilada por el cáncer, una pareja estable, un bebé en camino, 38 años, 59,8 kilos, 100 cicatrices y un corazón para amar a mis vivos y a mis muertos. Y ahora os voy a leer uno cortito, este en el libro al final, en unas cuantas dedicatorias, este está dedicado a Carmelo Iribarren, porque, bueno, aparte de que transcurre en San Sebastián, me gusta mucho ese minimalismo que él practica y después de estar por ahí en San Sebastián se me ocurrió y qué mejor persona para dedicarse a lo que Carmelo. Dice así, me pregunto, caminando por Donosti, una mañana desapacible, me pregunto cómo será morir de un tiro en la nuca en una calle vacía y mojada por la lluvia de una ciudad del País Vasco. Me pregunto cómo será morir de un tiro en la nuca en una calle vacía. Me pregunto cómo será morir. Este es un poema de poco, o sea, lo escribí bastante tiempo después, pero este recrea un momento en el que mi madre ya tenía la enfermedad pero no lo decía, ¿no? Y entonces, después de un tiempo, te encajaban ciertas cosas, ¿no? Ciertos comportamientos, decía, claro, por eso se comportó de otra manera, de esta manera y no de otra. Y este fue un concierto al que fuimos con ella, que la invitamos, de Leonard Cohen, que le encantaba, que era en Madrid. Voy a decir dos o tres títulos de canciones en inglés, lo haré fatal, pero espero que no os riéis mucho. León Arcoen es tu hombre. Ignorábamos que ya estabas enferma aquella noche gloriosa en la que Leonard Cohen arrancó con Dance Me to the End of Love en el Palacio de Deportes de Madrid. Uno de nosotros debía subir a las gradas y tú elegiste la soledad, ese papel propio de quienes protegen a sus cachorros. Y te sentaste ahí arriba, sola, e intuyendo lo que nosotros aún no sabíamos, que algo te devoraba las entrañas. Y cada verso de aquel galán con sombrero te hacía llorar. Mientras él, el hombre de tu vida, cantaba de Partisan y a Rain No Kill for Love, tú llorabas mártir de suplicios y de silencios. Y ahora, siempre hay lágrimas cuando escucho sus canciones, y hay lágrimas cuando te recuerdo allí sentada, sola y sin revelar que ya entonces te acosaba la carcoma. Y vamos a acabar con uno que dice así. Conjuro para obtener la inmortalidad. El día en que yo muera, haced algo por mí. Disfrutad de la vida que me ha sido negada. Enfrascaos en propósitos que a mí me entusiasmen. Haced el amor en conmemoración mía. Id a ver una película maravillosa o deleznable. Leed varias páginas de algún escritor subversivo. Emborrachaos con ginebra en una taberna, mientras alguien cuenta chistes de dudosa gracia. Escuchad un poco de rock dentro de un coche. Salid a oler el perfume de los jardines y acercaos a los gatos callejeros. A cambio de esta diversión, solo os pediré algo para la posteridad. Recordadme. Muchas gracias. Aplausos Aplausos